Y que como confiamos y creamos que el Estado tiene que liderar los cambios profundos e importantes, si hay un mito que queremos dejar en estos cuatro años, es un rionero digital. Es un rionero que se adelante a los cambios que ya en el mundo están. No hay política educativa sin los docentes, no hay política de salud sin los médicos, los enfermeros, los buscamos, no hay política de seguridad sin las policías y los policías. Consideramos que tenemos suficientes agentes públicos y que el gobierno y el Estado no necesitan realizar más incorporaciones. Tenemos que discutir las leyes de empleo público, no para perjudicar, sino para adaptar a lo que piensa y a lo que necesita una persona para trabajar en el Estado y también para lo que necesita el Estado y la sociedad de esa persona. Productividad, eficiencia, presentismo, multilusión, multilusión, nuevas tecnologías, modalización, serán conceptos que empezaremos a escuchar y a discutir en los distintos régimenes laborales del Estado de la provincia. El mundo demanda energía, vuelvo al agua, al sol y a los vientos. Y el mundo demanda minerales. Y por otro lado, el mundo demanda recreación y esparcimiento después de la pandemia. Por eso es que es importante que todos nosotros generemos condiciones y acompañemos al sector privado, generador de empleo y que paga sus impuestos en la provincia. Si logramos tener un Estado que acompañe, un Estado que no moleste, un Estado que dinamice la sociedad, todas estas oportunidades que tenemos van a ser aprovechadas por el sector privado. Y seguramente serán también los protagonistas de la garantía de que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tengan un futuro garantizado. Vamos a seguir acompañando al sector privado en las políticas de desarrollo político. Como decía recién, la arancación, el esparcimiento, el plinio, la vida de la familia, la vida de la ley libre, es hoy una de las grandes decisiones de la humanidad, de la sociedad, después de la pandemia. Y un mensaje especial a nuestros productores de agropecuarios, que no solo tiene que ver con la identidad, sino que tiene que ver con los proyectos estratégicos que es la alimentación. Nuestros productores ganaderos, bovinos, orcinos, bovinos, nuestros productores rotícolas, la pera, la panzana, la cereza, cuantos productores de fondos secos, van a ser exentas de los impuestos provinciales y aspiramos a que sean exentas también de los impuestos nacionales.